Nuestra carpeta de trabajo. ¿Me están escuchando y están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. A ver, entonces, veo que nuestra carpeta de trabajo de la Lixo 3, Madruga 21, es esta. Tenemos ahí un archivo de tipo raster, que seguramente es nuestra carta del IGM. Luego tenemos un sistema de coordenadas, que es el ALA-LAI2. Y tenemos un archivo de georreferencia, que es el ALA. Eso es lo que tenemos. Lo que hemos debido hacer, la última clase, es georreferenciar nuestra carta del IGM con el I-LUIS. A ver, acá acabo de abrir el I-LUIS. Y justamente en nuestra carpeta de trabajo tenemos los archivos que acabo de mencionar. Claro que acá ya se ve de manera mejor, digamos, solo los archivos que en realidad uno desea ver. Bueno, aquí uno elige los archivos que desea que salgan acá. Uno puede deshabilitar, por ejemplo, ¿se fijan? Uno deshabilita y deja solo el archivo principal. Bueno, pero eso es un detalle irrelevante. Bien, abrimos nuestro ALA. Acá me ha salido esta ventanita y le decimos OK nomás. Y acá en la pantalla de visualización del I-LUIS sale nuestra carta del IGM que debemos recordar está georreferenciado. Vamos a ver las cositas que nos pide la práctica. Permítanme darle una mirada a la práctica en sí. Entonces, seguramente ustedes van a tener su carta y van a tener un archivo donde aparezcan las coordenadas que les oriente para que puedan hacer la georreferenciación. Van a ejecutar eso. Estamos leyendo aquí, por si acaso. Y van a congelar los puntos que aportan más al error para tener el sigma lo más pequeño posible. Aquí dice proporcionar el sigma en píxel y en metros. Ya vamos a ver cómo proporcionamos el píxel en metros. Veamos. En realidad el sigma, cuando aparece acá, en el I-LUIS, está dado... Bueno, aquí en esta ventana no aparece. ¿Por qué? Porque el sigma es una medida de la georreferencia. Entonces, para que aparezca, nos vamos a entrar a editar. Y aquí en editar, vamos a editar la georreferencia, justamente. Hacemos editar y ahí está el sigma que habíamos logrado, que es 0.276. Bien, ahora vamos a darle una mirada. Esta es la pantalla principal del I-LUIS. Siempre como que tenemos dos pantallas. Esta es la de visualización y obviamente de edición. En este momento estamos en una pantalla de edición, porque tenemos esta puertita para salir del editor. y esta es la pantalla de visualización, o la pantalla principal del I-LUIS. Vamos a entonces darle una miradita al tamaño de píxel, ¿sí? En metros. Venimos aquí a ala. Ahí tiene que estar el tamaño de píxel, porque esa es la representación en raster. Hacemos botón derecho y en Properties. Cuando hacemos Properties, nos sale esta ventanita y nos dice que el píxel size es de 12 metros. 12.082 metros. Entonces, para determinar en este caso el tamaño de nuestro píxel, vamos a multiplicar estos 12.082 por este es 0.276, porque el tamaño de nuestro píxel es 12.082 metros, ¿no? por 0.286 tenemos un error de 3.4 metros. Eso es lo que tendríamos que reportar acá. ¿Sí? Bien. Para responder qué es el sigma, vamos a evaluar nosotros, previamente, ¿ya? vamos a evaluar el error en la georreferenciación usando el error absoluto para el efecto usar como mínimo siete puntos distintos a los que usó en la etapa de ajuste. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Este nuestro mapa ahorita ha sido georreferenciado con estos puntos. ¿Está bien? Es más, me voy a salir de aquí. Ha sido georreferenciado con esos puntos. No, no me voy a salir porque voy a aprovechar algunas lecturas acá. ¿Ya? Y con estos puntos es que he obtenido este sigma. Listo. Mi mapa está ajustado georreferenciado. ajustado con los puntos de amar. ¿No? Con esos puntos de amar. Aquí hay dos que hemos que hemos eliminado que son el 3 y el 5. De verdad que están en azul. Y estos que están en verde son los que hemos utilizado para lograr este ajuste. Bien. Cualquier lugar ahora de mi mapa tiene sus coordenadas. Pero una cosa es lo que me da la máquina en términos de coordenadas. Otra cosa es la coordenada verdadera del mapa. Entonces el sigma es una medida del error cometido en la georreferenciación por la máquina. Y podemos nosotros hacer una cuantificación si bien la máquina nos hace la cuantificación del del sigma del error en píxeles nosotros podemos hacer esa medición del error desde que entendamos que es ese error en la georreferenciación y que yo acabo de explicar es el error entre vamos a ser concretos a ver un punto cualquiera por ejemplo este si este tiene unas coordenadas verdaderas dadas por la lectura que tenga acá abajo en la carta y la lectura que tenga acá en la carta tiene sus coordenadas concretas pero este punto a su vez me está siendo dado en términos de coordenadas por estos valores ah entonces si es que hay diferencia voy a evaluar esa diferencia a ver hagamos como ejemplo ¿si? vamos a tomar como ejemplo esto este 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 valorcito que está un poquito más esta intersección que está un poquito más visible ¿está bien? entonces ustedes van a elegir otros puntos que no sean los que han utilizado en la etapa de amar quiere decir no deben utilizar ninguno de estos eso les está diciendo la práctica entonces les decía a ver vamos a usar este y acá nos vamos a elaborar una planilita en Excel que nos permita hacer ese calco veamos ahí tenemos nuestra planilita en Excel y vamos a utilizarla y vamos a evaluación aquí podemos poner evaluación del error en la georeferenciación listo entonces vamos a tener un punto ¿ya? a ver vamos a vamos a adoptar digamos el punto uno o tal vez para evitar confundirnos aquí ya tenemos uno dos tres cuatro cinco dos cuatro seis entonces vamos a hacer el punto siete y vamos a tener el punto ocho y el fin y vamos a tener acá vamos a poner un titulito que diga coordenadas verdaderas vamos a tener en términos de coordenadas verdaderas el x y el y y aquí vamos a tener las coordenadas si vale el término ilus son las que nos da el sistema computacional fruto de la georreferenciación listo inclusive estas tal vez les podemos llamar x líneas para que quede un poquito mejor vamos a hacer lo siguiente ya entonces el punto siete que estaba yo mencionando va a ser este ya o cualquier otro que no sea ninguno de estos este punto en particular tiene unas coordenadas dadas por el sistema computacional aquí vamos a ponernos esta crucecita y si se fijan tenemos 80 a ver alguien puede decirme que tiene lapicero ahí y puede anotar esos dos valores es que si me voy a mover con el mouse a la otra a la otra pantalla ya nos vamos a olvidar entonces 805 006 hay alguien que está anotando si ya 805 006 punto 14 ya el x y el otro valor 80 73 002 punto 76 ¿está listo? sí ya perfecto ahora ese es este punto ¿no? este punto sus coordenadas verdaderas si ustedes se fijan nos vamos a orientar por el punto 5 para dar las coordenadas de estas el punto 5 es este es 84 mil entonces esto es 85 mil ¿no? esto en x si este es 84 mil este es 85 mil mil metros más entonces el valor verdadero de esto es 80 5 1 2 3 y el valor verdadero de este punto en y orientándonos siempre por este punto 5 80 74 mil va a ser 80 73 mil esto está mil metros menos entonces 80 73 mil listo esas son las coordenadas verdaderas y las coordenadas que el sistema computacional nos ha dado son las que ha anotado vuestro compañero ¿cuánto ha sido en x línea lo que nos ha dado el hilo 80 50 mil 5 mil 6 5 mil 6 punto 14 ah punto 14 listo fíjense antes de seguir tenemos 85 mil debería ser pero él nos ha dado 85 mil 6.14 o sea tiene un error de 6.14 metros ¿está claro? aquí ahora y en línea 80 73 00 2 punto 76 listo debería ser 80 73 mil y nos ha dado 80 73 mil 2.76 lo que significa que hay un error de 2.76 metros en ese punto listo ¿me han entendido? maravilla solo para hacer solo para hacer unos calculillos adicionales vamos a leer otro puntito cualquiera yo acá obviamente estoy intentando leer algún punto que me sea sencillo no por ejemplo vamos a ver acá puntito aquí por ejemplo este ¿ya? este punto nos vamos a orientar siempre es el punto 2 aquí está el punto 2 y tenemos sus coordenadas verdaderas del punto 2 pero igual primero vamos a capturar las que nos da el sistema computacional esto voy a ampliar un poquito más ¿ya? y nos vamos a venir aquí lo más precisos posibles en esa intersección listo anota joven ahí hay un cachito un cachito vamos a colocar lo más preciso posible listo ahí mira ahí listo entonces anota 80 605 punto 50 80 605 punto 50 y el otro 80 72 007 punto 88 listo joven listo gracias entonces nos vamos a orientar para capturar los valores verdaderos acá por el punto 2 ¿no? en x este es el 2 el 2 es este en x es 88 mil este ¿no? este era ¿no? ¿no sería el punto 4? no yo me yo este este 4 yo me he escrito nomás yo he escrito nomás yo he escrito nomás en la en la hoja de excel con un editorcito yo lo he puesto 4 para que me oriente en las coordenadas que yo tenía en mi archivo es cierto en el 4 ¿no? pero al haberlo colocado en en al haber sido el segundo punto que he colocado la máquina le ha asignado el número 2 ¿está claro? sí, sí es cierto ingeniero ya entonces ahora ya ya me he confundido ¿es este el que hemos mirado o es este otro? ¿este es? no este creo que así sí este este ¿no? ya entonces en x el si el 2 es 88.000 esto va a ser 86.000 ¿no? este 86.000 en x entonces vamos a anotar 86 1 2 3 y en y va a ser en realidad el mismo del 2 ¿no? en y el 2 80 72.000 listo 872 1 2 3 ahora el valor que el sistema computacional nos da para x para ese punto ¿cuánto es? 86.000 5 punto 5 80 sí 80 72.000 7 punto 88 parece que está 2 4 6 8 aquí hay un cero de más creo ¿no? porque sólo tienes que tener 7 dígitos y en x 6 2 4 6 7 correcto listo si le dan una miradita así aquí tenemos 86.000 y aquí 6.000 5.5 entonces tenemos un error de 5.5 metros y aquí un error de 7.88 metros entonces ahora vamos a evaluar el error lo vamos a evaluar ahí hay n n formulitas que buscan evaluar el error por ejemplo una de ellas sería restar esto menos esto y como queremos la magnitud la magnitud del error elevar al cuadrado para que si da negativo se tenga la magnitud del error y no se tenga errores positivos y errores negativos y cuando hagas un promedio digamos se compensen ¿no? es un camino hacer el error medio cuadrático o sea pero también podemos obtener el error absoluto haciendo simplemente la magnitud o sea hay n maneras de evaluar el error a ver nosotros vamos a usar una acá y vamos a poner error podemos poner error absoluto error absoluto y aquí error en x y aquí el error y y y al ser igual las igual el valor verdadero menos este valor igual este valor menos este valor ¿sí? lo mismo para el otro vamos a copiarlo más allá control c control v ya está los errores los errores evaluados como les digo si en alguna coordenada les da un error positivo si ustedes hacen el promedio medio que un error positivo y un error negativo como que se van a compensar pero el error no se compensa el error si es positivo es error si es negativo es error entonces no no se puede compensar por ese motivo uno utiliza en la evaluación del error el valor absoluto entonces aquí podemos poner igual a abs que es comando para que nos calcula el valor absoluto y listo nos ha calculado el valor positivo aquí lo mismo F2 tenemos absoluto y listo y en este caso control c control v y podemos sacar los promedios del error y aquí podemos poner error promedio y hacer el promedio de esto ahí listo control c control v ya está entonces hemos evaluado este error promedio es nuestra respuesta ¿no? ustedes algo similar van a hacer lo que tienen que entender es que significa este error ¿no? es la la diferencia entre el valor de la coordenada verdadera y la coordenada dada por el Iluis después de la georeferenciación quiere decir es un error en la georeferenciación de 5.8 metros en X y en Y un error promedio de 5.3 metros listo entonces habríamos respondido acá habríamos respondido aquí ah perdón esta pregunta y el sigma no es nada más que ese error en la georeferenciación ¿ya? bueno el sigma ha sido calculado con otra expresión es el error medio cuadrático ¿no? es por eso que obviamente no nos da lo mismo pero también es una medida del error ¿está claro? en otras palabras ¿qué es el sigma? el sigma es una medida del error en la georeferenciación es decir los valores en las coordenadas X y Y verdaderos con relación a las coordenadas que nos da el sistema computacional ese es el error que mide el sigma y nosotros hemos calculado ese error como error absoluto ¿está bien? sí ingeniero perfecto yo les estoy dando para su trabajo una carta grande una carta completa para que ustedes hagan eso entonces van a tener harto espacio para evaluar yo aquí en términos de ejemplo estoy trabajando apenas con una con un pedacito de la con un pedacito de la carta ¿no? entonces hay inclusive poco espacio bien seguimos entonces una vez que su carta se encuentre referenciado medir el lado de la cuadrícula de mil metros reportar el valor medido con el Lewis capturando la pantalla en la que realizó esta medición esto ya lo vamos a marcar porque es simple y lo vamos a mirar ahora si está georeferenciado ya puedes medir cosas y vamos a medir así como imagino que ya lo hemos hecho en una clase anterior pero si no agarramos este compasito que nos mide distancias y medimos esta intersección clic nos sueltas el mouse y traes acá y reportas esa tu medición y esto es lo que capturas ya para que yo pueda verificar cuanto más cerca estés de mil metros seguramente has hecho tu georeferenciación mucho mejor aquí en este caso yo estoy mirando 998 metros de medición pero repito capturas estito y colocas en tu en tu reporte listo digitalizar el perímetro de la laguna de Largumayo dice bueno y que es el túnel Toleranz vamos a responder eso ahora mismo bien estamos con nuestra carta georeferenciada y ahora nosotros vamos a trabajar con la laguna Alalaya en términos de ejemplo ustedes trabajarán con la laguna Largumayo o aquella que yo les diga o sea esta práctica todavía no se las he subido la voy a subir hoy día yo no sé si vamos a trabajar con esta seguramente no porque normalmente semestre a semestre hay que cambiar si no lo único que hacen es copiar y después en su examen les va mal entonces para evitar que les vaya mal y ustedes mismos trabajen y encuentren sus cositas vamos a cambiar de sector seguramente en el que van a hacer su trabajo bueno les decía que nosotros para efectos de ejemplo vamos a hacer vamos a digitalizar el perímetro de esta nuestra laguna ya y después vamos a proporcionar el perímetro y además la superficie que abarca esa laguna tenemos que proporcionar ¿está bien? entonces nos vamos en el iluis para crear para representar esta laguna que es un polígono para representar la laguna mediante un polígono en el iluis previamente hay que construir un segmento un segmento cerrado ¿ya? un segmento cerrado porque no se puede tener un polígono en un segmento que no esté cerrado ¿no es verdad? a ver me explico un poquito vamos a usar una pizarrita básica y la idea y la idea jóvenes es la siguiente yo puedo tener les decía un polígono ahí está pero si lo dejo así no está cerrado ¿verdad? entonces es un segmento no cerrado si no está cerrado ¿cómo la computadora va a saber que debe cerrar en el punto más próximo o debe cerrar o si tu polígono es este ¿no? o sea tienes que cerrar cerrar quiere decir tienes que tener un punto de inicio y tienes que tener un punto de fin y colarte en este punto ¿ya? para que la computadora nos pueda calcular la superficie de ese polígono si lo dejamos abierto no va a saber qué hacer la computadora bien entonces esa idea es que es que es manejada por el Lewis veamos entonces lo que nosotros vamos a hacer es crearnos fíjense en en file vamos a crear un mapa de segmento vean ustedes que no hay aquí un polígono en Lewis no se puede crear directamente un polígono en RG sí se puede el Lewis como es un software más académico te exige que primero hagas un segmento y después lo poligonices pero tiene que ser un segmento cerrado entonces vamos a pedirle hacer un segment map y me sale esta ventana aquí le vamos a decir que queremos le vamos a dar un nombre laguna por ejemplo ¿sí? y nada más le decimos ok y estamos en una pantalla fíjense al haber una puertita acá estamos en una pantalla de edición edición de qué en este caso edición del segmento laguna y vean que en esta pantalla de edición del segmento laguna hay otros íconos hay por ejemplo este lapicito hay por ejemplo estas pinzitas hay esta tijera que no había en la anterior pantalla si quieren nos salimos de acá y no están bien nosotros nos habíamos creado este laguna y este laguna es el que queremos editar entonces a ver lo vamos a con botón derecho le vamos a decir edit layer para que aparezca la otra pantalla de edición edit layer ahí está recién aparece el lapicito y es muy obvio que el lapicito nos va a permitir hacer la digitalización sin embargo antes de hacer la digitalización vamos a hacer unas unos ajustes ya para la digitalización y vamos a entrar a file y a customize para hacer sus ajustes en la digitalización y aquí surge esta ventana apenas entramos a customize este snap tolerance es la distancia mínima a la que se va a cerrar el polígono es decir si tú has comenzado acá te das la vuelta y has terminado acá cerca a 111 metros se va a poder cerrar el polígono esto es bueno reducirle un decimal yo estoy posicionándome ahí y le voy a dar un punto y va a ser 11.1 metros el snap tolerance esto es interesante o más bien el túnel tolerance es otra cosa que vamos a vamos a configurar este customize es la configuración previa a la digitalización el túnel tolerance es algo que es mejor explicar nos vamos a ir a este help siempre hay un help en el en el iluis donde vamos a buscar este túnel toleranza a ver qué significa aquí nos sale esta cosita y me dice que en ese justo más debe estar el túnel toleranza aquí está entonces nos vamos a entrar aquí al túnel toleranza para ver una figurita y entender lo que significa ese túnel toleranza y he hecho clic y me ha aparecido esta ventanita le vamos a dar una miradita entonces a ver qué es el túnel toleranza cuando tú estás digitalizando tú adoptas un túnel toleranza ahí en metros digamos adoptas una distancia que es la distancia que van a tener estas dos paralelas que es el túnel está bien entonces si tú adoptas por decir algo cinco metros y tú estás haciendo tu digitalización digitalizas este primer punto digitalizas este segundo el tercer punto digitalizas la línea que estás digitalizando con estos tres puntos si tu punto cae fuera de este túnel entonces este número este punto dos que has digitalizado lo va a tomar en cuenta si tú en vez de haber puesto el valor de tu túnel toleranza cinco metros has puesto quince metros y esta raya aquí va a llegar aquí digamos y tu punto dos va a estar dentro del túnel no fuera va a estar dentro del túnel cuando tú digitalices uno dos tres este no te va a hacer caso porque está dentro del túnel toleranz de quince metros no te va a hacer caso y esta línea a pesar de que tú has digitalizado aquí esa línea te la va a hacer recta si entonces moral de la historia el túnel toleranz es mejor que sea más estrecho porque si es más estrecho tú vas a tener una representación más precisa de tu contorno más precisa de tu contorno ¿ha entendido lo que es el túnel toleranz sí no está claro sí perfecto listo entonces y si no he entendido le dan una miradita nueva a a esta explicacióncita nosotros vamos a bajar un poco el túnel toleranz y en vez de que esté 11 también le vamos a poner un puntito aquí y va a ser un metro listo nada más eso es lo único que vamos a tocar en el customize del segment editor el editor de segmento le decimos ok entonces ya hemos configurado el túnel toleranz y ahora vamos a agarrar nuestro lapicito ahí está nuestro lapicito y con el lapicito vamos a hacer la digitalización yo no voy a ser muy estricto ustedes van a después ampliar biencito o sea lo que estoy diciendo es que pueden ampliar bastante ¿no? y hacer la digitalización un poco más precisa entonces estamos digitalizando ya digamos que ustedes medio que han dormitado y lo han digitalizado así ¿no? si le hacen un escape se va a borrar todito todito hasta aquí se va a borrar y estoy y estoy moviendo el mouse y los últimos puntitos se van a borrar ¿está bien? entonces sale esa indicación y después continuamos con la digitalización si si queremos mover nos vamos a venir aquí a la manito y vamos a mover a donde querramos si queremos volver al lapicito fíjense se ha quedado con manito botón derecho y de nuevo tenemos el lapicito listo podemos hacer entonces la digitalización de nuestro contorno de la laguna ¿para qué estamos haciendo este segmento? recuerden que estamos manejando un segmento un segmento que lo vamos a cerrar ¿por qué lo vamos a cerrar? porque queremos representar mediante un polígono esta laguna para obtener su superficie de un segmento no podemos obtener su superficie pero de un polígono sí entonces seguimos con este cuento botón derecho y aquí me voy a acercar lo más posible me voy a acercar lo más posible y le voy a dar doble ¿ok? ahora ese me acerqué lo más posible me sale esta ventanita ¿ya? me pueden dar límite nombre que deseen ese segmento y lo cerramos esa ventanita y ahora hay que hay que hacer lo siguiente tenemos que asegurarnos de que esto esté realmente cerrado si no no va a funcionar y para asegurarnos de que esté realmente cerrado le vamos a dar una miradita así al parecer estaba cerrado pero en realidad no está cerrado si ustedes se fijan ¿sí? entonces para asegurarnos de que esté cerrado se van a ir a esta a esta a esta pincita ¿sí? van a agarrar este acá y lo van a colocar encima del otro cuadradito ya y ahora una vez que hemos hecho eso que creemos que está cerrado vamos a todavía se ven ustedes ahí está nuestro segmento el iluis tiene unas opcioncitas para revisar si verdaderamente tu segmento ha sido cerrado en la expectativa de poligonizarlo entonces para eso vas a entrar a esta opción que dice file y vas a hacer este check segment el check segment tiene tres pasos que es el self overlap el dead ends y el intersections ¿sí? lo que buscan estos es el dead ends por ejemplo es va a buscar puntos muertos si hay un punto muerto no va a continuar y te va a decir tu segmento tiene un punto muerto ¿qué es un punto muerto? y un a ver nuevamente recurriremos a nuestra pizarrita básica y un punto muerto si estás digitalizando es ese es un punto muerto ¿no? puede ser que tú también estés digitalizando y medio que hayas hecho esto un nudito así ¿no? y hayas seguido así entonces te va a detectar este self esta esta intersección o también te va a detectar una cosa que tú hagas así eso no sirve ¿está bien? entonces esas esas incoherencias para poder poligonizar te las va a detectar este check segment entonces comienzas con el primer paso self overlap a ver si no hay algo extraño te sale esta ventanita le dices ok si te dice ok no hay problema maravilla pases si es que hay algún punto raro entonces él te va a avisar y va a salir ese punto raro ¿está bien? le decimos aceptar ahora no ha salido nada raro seguimos check segment segundo paso de dent ahora acá va a verificar si realmente está cerrado o no eso que hemos dicho vamos a cerrar ¿no? entonces de dent le decimos ok ah mira se ha cerrado realmente ¿no? le decimos aceptar si no está cerrado se pondría rojo en el lugar donde no esté cerrado si no está cerrado por acá o si no está cerrado por acá se pondría rojito acá entonces ahí lo que tienes que hacer es juntar con las pincitas o si hay algo que hay que recortar un pedazo que está mal hay que cortar y después unir de nuevo en fin hay que ir retocar y finalmente las intersecciones van a ser también chequeadas le decimos ok ha pasado los tres chequeos entonces ya podemos poligonizar este segmento ahora vean algo interesante fíjense que el y luis es estricto en lo siguiente acá acá tenemos un ícono de segmento para la laguna acá tenemos un ícono de raster para este para la carta del IGM que ha sido obtenida vía un escáner que es un raster ¿está bien? bueno entonces les decía que podemos poligonizar entramos a file y a esta opción que dice poligonize poligonize entramos ahí nos va a salir esta ventanita aquí le vamos a poner unique identifier y que se llame laguna también no hay problema pero alguien me estará diciendo pero no se va a confundir laguna este laguna con el laguna polígono que estamos construyendo no no se va a confundir porque una cosa es laguna polígono otra cosa es laguna segmento tienen son archivos que tienen extensiones distintas entonces le vamos a decir ok ahora y vean sale esta ventanita aquí nada más le debemos decir ok y nos va a construir el polígono aquí está el polígono que ha hecho y observen ustedes que el laguna que nos ha construido en polígono es otra cosa será que en este puedes medir área no en este no puedes medir área puedes medir perímetros si quieres no puedes medir la longitud del segmento que es equivalente al perímetro en este caso de quien al perímetro de este es verdad entonces hemos construido nuestro polígono acá acá lo estamos visualizando en otra ventana pero lo podemos visualizar en esta misma ventana a ver vamos a probar lo vamos a cerrar esto cerramos esto esto que está en formato de edición nos vamos a salir del modo de edición fíjense que en el modo de edición están esos puntitos nos vamos a salir del modo de edición entonces está ahí y ahora en esta misma pantalla de visualización vamos a jalar al polígono que hemos creado ingresamos acá siempre para jalar una nueva capa en el y luis es este este más y vamos a traer al laguna en polígono y le decimos ok vean que me trae esta ventana y yo le digo que venga y ahí está nuestro oligo recuerdan que al introducir este tema hemos hecho un pequeño relato de las representaciones posibles en los sistemas de información geográfico en de tipo vector y tipo raster aquí se puede ver con mucha claridad la diferencia entre una representación en vector y una representación en vector línea vector línea y una en polígono y otra en raster listo creo creo que está bien siempre acá puedes modificar la forma de presentación si quieres que la laguna quede azulita haces doble clic acá y tienes esta pantalla aquí le dices que te presente que te presente con un single color ingresas este single color y eliges eliges el color que desees le dices ok y te lo ha cambiado al color de tu preferencia ahora bien algo que queríamos hacer era medir el perímetro de la laguna y su superficie allá entonces donde vamos a ir esta es una pantalla de visualización entonces nos vamos a ir a la pantalla principal del ilus ella siempre se queda acá no se va la pantalla del ilus principal siempre está aquí ok ahora vean ustedes los archivos que tenemos y podemos reconocer este es de la georreferenciación este es un raster clarito es un raster este sistema de coordenadas laguna en polígono laguna en segmento y bueno la laguna en tab bien si queremos entonces la superficie de la laguna lo que tenemos que hacer es acá en la pantalla principal del ilus pisamos encima el polígono porque ese es el que nos va a dar la superficie el polígono hacemos botón derecho y le pedimos estadísticas y en estadísticas nos vamos a histograma ahí le damos clic y nos va a salir esta ventanita y aquí le decimos show y nos sale esta ventana y nos dice mira el perímetro es de 6.677 punto noventa y tres metros y la superficie nos dice que es 3 1 2 3 2 millones 2 millones 47 mil 355 metros cuadrados metros cuadrados no si queremos poner en hectáreas es 10 mil metros cuadrados tiene una hectárea entonces 4 204 hectáreas tiene la laguna obviamente medida medida en este en este mapa ¿no? 204 hectáreas ¿está claro jóvenes? sí ya maravilla sigamos mirando nuestro ya hemos digitalizado ya sabemos lo que es el túnel tolerance convertir el segmento que representa el perímetro a polígono ya lo hemos hecho proporcionar la longitud del perímetro ya lo hemos hecho proporcionar la superficie que abarca el agua ya lo hemos hecho lo que no hemos respondido es a qué fecha correspondería este valor a qué fecha correspondería este valor a ver a qué fecha correspondería este valor siempre me preguntan siempre después de que explico me siguen preguntando esto y por qué porque no vinculan las cosas que aprenden ese es el motivo a ver ahora intentaremos vincular la pregunta es a qué fecha correspondería qué valor este valor que estaríamos reportando como superficie por favor van a escribir cuidado que me hagan una captura de esto y no me escriban el valor o sea aquí para responder esta pregunta pueden hacer una captura de esto pero necesariamente su respuesta tiene que ser la siguiente la superficie de la laguna es puntos y lo que sea no sé 145 me estoy inventando unidad metros cuadrados si es metros cuadrados ¿está bien? por favor si ustedes están presentando en kilómetros cuadrados en kilómetros cuadrados si están en hectáreas en hectáreas cuidado que me capturen esto y digan que entienda lo que puedo ¿no? pueden capturar colocar acá como algo de justificación pero necesariamente me tienen que escribir la superficie y su unidad la unidad que ustedes entienden bien ¿qué estábamos haciendo antes? ah ¿a qué fecha correspondería este valor? ¿quién responde eso? a ver ¿alguien responde? ¿a la fecha de la que fue tomada la carta o sea por herometría? exactamente ¿no es cierto? la fecha sería aquella en la que se han tomado las fotografías aéreas para construir esta carta del IGM y ustedes pueden mirar en la parte de abajo la fecha correspondiente ¿verdad? eso lo hemos hecho en la práctica número uno y si no tienen la carta completa entonces escriben nomás dicen correspondería a este valor correspondería a la fecha en la que se ha tomado la fotografía que ha permitido construir la carta del IGM ¿ya? si no tienen pero yo pienso que tienen ahora porque tienen todas las herramientas para identificar inclusive la carta para inclusive bajar la carta de la de la base de datos o sea tienen condiciones de responder con y a las herramientas con que cuentan bien jóvenes vamos a parar por ahí y vamos a continuar yo pienso hoy día ya nos falta poquito vamos a terminar este trabajo este trabajo y y si terminamos rapidito vamos a continuar nomás con la práctica número cuatro ¿está bien? hoy día mismo a las nueve cuarenta y cinco hola ¿están ahí? jóvenes ¿está bien Inge? ah ya listo ya entonces quedamos en eso jóvenes nos vemos más tarde en nuestra segunda clase de hoy un gusto no 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 no